Paraguay, en el corazón del sur Con uno de los promotores culturales más importantes de San Bernardino, el señor Osvaldo Codas Él nos cuenta acerca de este paseo, denominado Paseo Demetri Ortiz Fuente de inspiración de muchas músicas y muchos trabajos realizados por Osvaldo Digno de recordar su gestión cultural aquí en San Bernardino ¿Qué tal, Rildo? Bueno, un gusto tenerlos acá de nuevo, porque ustedes son personas que valoran San Bernardino y mucho Si estamos en el Paseo Cultural Demetri Ortiz, este es un paseo inaugurado hace un par de años Donde se instalaron estas dos esculturas que pueden verse, estructuras mecánicas movidas a agua Esto fue gestión nuestra con el Banco Itaú, perdón, ¿qué se puede decir? El Banco Itaú y más abajo una guitarra que es inspiración Como inspiración de esa guitarra está la morena, la guitarra que tuvo Demetri Ortiz para componer justamente Recuerdo Ipacareí, que es la guaranía más famosa del mundo Este paseo ahora, si bien que está silencioso, porque está lloviendo, estuvo por llover, etc. Hoy es un día un poco especial, pero generalmente está lleno de gente que baja hacia el lago A disfrutar del lago, del muelle, de la otra escultura que está más abajo Es uno de los paseos más visitados y donde se realizó hace justamente una semana El Oktoberfest de San Bernardino Y dicho sea de paso, es bueno decir que San Bernardino tuvo la primera cervecería En la historia del Paraguay, porque fue la primera ciudad, una de las ciudades Las primeras, altos también, pero San Bernardino principalmente Con alemanes, entonces la familia, una familia alemana en ese momento comienza a fabricar la cerveza Y hacen en octubre una degustación y una fiesta para probar cómo salió esa cerveza hecha en Paraguay Un poco siguiendo esa tradición, nosotros hemos reconstruido, retomado la tradición Y ahora tenemos, por segunda vez fue la edición del Octo San Bernardino La llamamos, y va a ser una fiesta que ya fue declarada de interés nacional turístico Pero va a ser una fiesta que vamos a repetir todos los años Va a ser el lugar para encontrar justamente las mejores cervezas artesanales del Paraguay Hay un circuito cervecero y las sorpresas que el año que viene inauguramos el Museo de la Cerveza de Paraguay Donde vamos a valorizar todos aquellos emprendedores del pasado y del presente que trabajan en este rumbo Desde el Paseo Demetrio Ortiz nos recibe nuestro queridísimo amigo Rafael Ramírez Director de Cultura de la Municipalidad de San Bernardino Gracias por recibirnos en este bello día Y queremos saber qué podemos hacer un fin de semana en San Bernardino Muchísimas gracias Rildo, muchísimas gracias a la producción O una vez más estamos aquí en San Bernardino En San Bernardino este año se viene con todo Ya empezamos, ya arrancamos lo que fue festival Empezamos luego con la fiesta fundacional que fueron 5 días de fiesta Luego continuó la fiesta de primavera que también fueron 5 días de festivales Seguimos con la fiesta de la cerveza que se hizo el sábado pasado Continuamos también hoy, este fin de semana continúa la fiesta de la cerveza San Bernardino se está preparando con todo Aparte de eso tenemos aventuras extremas que es con todo La noche, los festivales que vamos a tener continuas veces Vamos a tener más todos los fines de semana Vamos a usar los espacios públicos para presentar a nuestros artistas nacionales Folclóricos, en fin a todos los artistas que vamos invitando Las exposiciones que hacemos en Casa Asler y también festivales en Los Lagos Con Andrea Taitus y nuestro amigo Rafa Vamos a seguir recorriendo el paseo de Metro Ortiz en un día nuboso Viajando voy yo por mi pueblo Que me dibuja en su paisaje sentimientos De una nación que no sea chica Que te recibe con la sopa y con la chispa Nos encontramos en la ciudad de San Bernardino Con el intendente electo de la Villa Veraniega Emiglio Fernando Ruiz Díaz Ojeda Quien siempre nos recibe con la mejor buena onda al equipo Team Viajero Gracias intendente electo Deseándote el mejor de los éxitos Y que sigas promocionando el turismo en esta bella ciudad cordillera Una de más gracias a Team Viajero Antes que nada mi saluda a todos mis compoblanos ciudadanos Y también estamos esperando con los brazos abiertos A todos los amigos de otras ciudades para llevar y encaminar un buen trabajo Y sinceramente acá con los brazos abiertos como dije El recibimiento pleno para toda la gente de nuestra querida De nuestro querido país Como dije de un principio con los brazos abiertos Estamos dispuestos a llevar adelante el trabajo que todos anhelamos Como hijos de San Bernardino y también como paraguayo Realmente te deseamos el mejor de los trabajos Y que turismo sea un eje fundamental De tu política de gobierno durante estos cuatro años Y volver a hacer que San Bernardino sea esa Villa Veranía de siempre Que cuando se cante nuevamente San San Bernardino El turista vibre aquí en la ciudad Y justamente apuntando al turismo especialmente Vamos a apuntar sinceramente a ustedes Los periodistas que abren la puerta para que la gente vengan Sean de otros países Y apuntamos sinceramente, fuertemente con el apoyo de ustedes Los periodistas que siempre llevan adelante cualquier actividad Y cualquier mejora de cada ciudad también Un agradecimiento sincero A la Municipalidad de San Bernardino La persona de Diosnel Ruiz Díaz El Intendente Saliente Al amigo Eduardo Patender Hoy concejal municipal Al amigo Rafael Ramírez Director de Cultura de la Municipalidad de San Bernardino A toda esa gente maravillosa que nos atendió A Taitus, a Andrea Y a todo el equipo Team Viajero Gracias Intendente Mira, gracias a ustedes por promocionar nuestra ciudad Gracias, como dije, un principio al periodismo Se conoce Sambler y siempre se va a conocer Y ojalá que todos nos acompañemos Y llevemos adelante lo que la gente quiere El turismo adelante Y esa confianza plena en toda mi gente Y como dije en un principio Esa confianza nos voy a defraudar Con el Intendente Vamos a cantar nuevamente San San Bernardino Ahí Taitus pone ese recuerdo Ese día tan bello cuando cantamos todos juntos Esa música tan querida Team Viajero San 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 Bernardino Sol de verano Yo tu amigo Te digo Jamás te lo olvidar Chau 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 Producción nacional con mano de obra 100% paraguaya LV de granos del campo a su mesa Contactos al 021-681-234 Baracat SRL Empresa logística ganadera Especializada en el transporte de ganado y granos en general Soluciones de transporte y fletes Calidad en servicio Cobertura a nivel nacional Baracat SRL Logística ganadera Teléfono 021-754-527 Mariano Roque Alonso Ahora con la portabilidad a Vox en planes Mishimi tenés 30% de descuento Podés navegar con 300, 1200 y 3000 gigas Con planes a partir de 69 mil guaraníes Además tenés minutos y mensajes a la red de Copaco Y a todas las operadoras Para más info contactanos al 021-619-9000 Vox en Copaco Sol naciente consignataria Especialistas en compra y venta de animales y solución logística agropecuaria Apostando fuertemente por el desarrollo de un sector clave para la economía del país La marca fuerte de la ganadería nacional Donde se convergen conocimiento, eficiencia y calidad Sol naciente consignataria Teléfono 0985-3165-80